¡Hey Razers! En esta ocasión les traigo todo lo relacionado con la situación de Deborah Mann luego de sobrevivir a un huracán. Y es que recientemente en su cuenta de Instagram, la participante de La Más Draga Uno publicó unas historias en donde cuenta cómo el huracán Agatha dio paso por la localidad donde ella se encuentra. Y nos comparte los estragos que este fenómeno le dejó. Primero publicó una foto adjuntando el siguiente mensaje. Amigas, sigo viva. Ayúdenme a salir. Sobreviví al huracán. Porfa, mándenme paypal. Luego de esto subió un video explicando que en ese momento solo contaba con internet muy limitado y que de momento permanecía sin luz, por lo que solicita apoyo económico para poder salir de esa situación. Escucha lo que tuvo para decir. Hermanas, estoy bien. Sobreviví al huracán. Aquí están todas. Internet ilimitado. No hay luz. Todo mal. Pero estoy viva y aquí estamos. No sean malitas. Échenme un parito. Depósitenme algo para salir de aquí. No había ni... Pero pues aquí está mi paypal. Mi paypal está en el Instagram en mi cuenta. Ayúdenme. Se los voy a agradecer. Vean la descripción. En este punto, el fandom comenzó a preocuparse por la famosa drag queen y muchos seguidores se dieron a la tarea de buscar la manera de apoyarle en este duro momento. Pero para sorpresa de muchos, prontamente se viralizaron algunos comentarios de personas que parecen ser o haber sido allegados al artista, donde exhortan al público a pensarlo dos veces antes de realizar algún aporte. Checa lo que esta publicación de David Alcántar, representante de Rico Club, menciona. Fíjense muy bien a quién le regalan su dinero, amigas. Existen personas muy irresponsables que dejan todo por la fiesta. Y se les olvida trabajar para poder tener dinero y se lo dejan todo a pedir donaciones de sus fans. Créanme, a esa gente le hace más daño que les ayuden porque piensan que pueden engañar a todos y seguir siendo irresponsables. ¿Cómo te quedas de tu drag? Pero no parece ser el único en compartir este pensamiento. Aquí, más comentarios relacionados con el señalamiento anterior. ¿Qué perra cínica la Debra? Pidiendo dinero para regresar de Cipolite. Querides, solita se quedó porque le gusta más la peda que la responsabilidad. Dejen de pagarle los errores, no cometan el mismo error que yo. U otros comentarios como, la draga usando el huracán para pedir dinero. Ayuden a la comunidad local. Revisen bien a qué cuentas aportan ayuda, muchas aprovechando el desastre para beneficiarse. O incluso testimonios como este. Tengo amigos en Puerto Escondido. Les mandé las historias de Debra y dicen que ella está en hotel y que todo va bien. Que Debra está aprovechándose de la situación y que hay personas que realmente necesitan el apoyo, como las personas de la sierra. ¿Cómo ves? Es claro que al final del día quienes otorgan el beneficio de la duda son justamente los fans de la draga en cuestión. Cada quien es libre de decidir si dar o no su apoyo a la causa. Si bien es cierto que ella sobrevivió a dicho huracán, también es verdad que estos comentarios dejan mucho en qué pensar. Lo más extraño aún, Debra no parece haberse pronunciado al respecto todavía. ¿Tú qué dices? Déjame saber en la cajita de comentarios qué tan consistentes consideras que pueden ser estas acusaciones. ¿Crees que se trate de solo calumnias por diferencias en el pasado? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye.